Están en sus trabajos y aún así, aunque tal vez no están poniendo el 100% de atención, pero están presentes y opinan. Esta clase, se van a dar cuenta, es muy, muy participativa. Mi objetivo no es como los demás cursos, que ustedes solo lean, memoricen y hasta ahí tratamos de que sea muy participativa. Se van a fijar que, si bien es cierto, el derecho financiero es muy dogmático, muy sustantivo, mucho de contenido. El derecho tributario, que es la segunda parte del año, es eminentemente práctico. Entonces, poco a poco, seguramente se van a ir acostumbrando. En algún momento dado, yo estoy consciente, así como cuando yo estudiaba y estaba en su lado, ¿verdad? Que hay clases que no nos gustan, ¿verdad? Pero que hay clases que, yo no sé qué les pasa a ustedes por la mente de derecho financiero, pero cuando yo comencé mi derecho financiero, o el internacional público, o el internacional privado, siempre hay clases que a uno le llaman más la atención y otras que uno dice, ah, bueno, ni modo, hay que sacar. Si es eso pensar de derecho financiero, está bien, ni modo, hay que sacarlo, hay que cumplir, ¿verdad? Con poder pasar derecho financiero y si no pasan de aquí, no van a pasar a derecho tributario, porque es parte fundamental. Algunas personas, y de una vez lo aclaro para que no sea su caso, porque me sucede muy constantemente que el 35% del curso gana la clase. Estamos hablando que si somos 100, 35 personas ganan normalmente. No es que la estadística tenga que ser así, sino que simplemente las personas se confían. Yo siempre he dicho que desde el primer día, que todos tenemos ahorita 100 puntos o cero, como lo quieran ver, ¿verdad? Y todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas ventajas. Entonces, sí les voy a agradecer mucho. Ahorita les voy a compartir mi correo. Ahí está. Ahí está mi correo directo, se los compartí ahorita en el chat. Por cualquier, por cualquier cosa que necesiten, pues, muy abierta a poder apoyarlos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, normalmente en el curso lo que les digo es que les traslado todos los documentos el primer día o el segundo día a clase. O sea, entre hoy y mañana les van a estar llegando todos los documentos. Soy una persona sumamente abierta a cualquier punto de mejora. Realmente, mi palabra no lo es todo, ¿verdad? Sí quisiera que fueran muy participativos, que estuvieran leyendo casos. Si existen casos en prensa que podamos leer y que nos pueda aportar al curso, pues, bienvenidos sean, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar viendo, porque creo que ya solo tenemos como 10 minutos. Ah, no, tenemos un poquito más. Vamos a ver nada más el programa Grandes Rasgos y comenzar a ver la primera presentación del curso, ¿verdad? ¿Cómo son mis exámenes? Por si se quieren adelantar a eso, porque hay personas que ya vienen pensando en cómo le hago para ganar la clase. Trabajos de grupo no hay, ninguno. No creo en los trabajos grupales porque siempre me he dado cuenta que de las 10 personas trabajan 2, 3. Entonces, no creo en regalar puntos, ¿verdad? Ah, no, no, lo que les está diciendo, que todos tenemos 0 o 100 puntos. Por favor, no acepto ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer parcial. ¿El LICDA me deja un trabajo extra para tener puntos extras? No. Desde hoy les estoy diciendo, todos tenemos las mismas oportunidades. He tenido algunas ocasiones, llevo 7, 8 años con este, dando en licenciatura y en posgrados. Gracias a Dios, en derecho tributario también en posgrados. Y he tenido, me imagino yo que tal vez alguna vez ustedes han escuchado, de esas cosas que cuando a uno le piden las autoridades algún favor o algo así, de le faltan tantos puntos o nos ayudó en campaña o lo que sea, yo no acepto ese tipo de cosas. Así que no lo acepto ni de las autoridades y mucho menos de los estudiantes. ¿Por qué? Porque trato de ser muy abierta con ustedes, trato de ser muy responsable y muy íntegra dentro de lo que hago. Entonces, por favor, tratemos de esforzarnos. Yo les voy a dar todas las herramientas que necesitan. Yo no pregunto más allá del contenido que haya dado en mi clase o que haya dado en los documentos que les traslado. No me invento ninguna pregunta, no me la saco de la manga. Lo que sí me gusta es que sean muy participativos y que sean muy críticos. ¿Por qué? Porque si hemos llegado a un noveno senestre, a un último año, yo esperaría que los que estemos acá, si bien es cierto, no conocemos todo, pero sepamos interpretar un poquito más allá de la norma que interpretarla de manera literal. Entonces, seamos muy amplios en las interpretaciones. Siempre he dicho que a mí no me gustan las cosas de memoria, pues si a ustedes así se les queda mejor, pues no hay problema. Yo no pido que alguien, nunca pregunto, ejemplo, ¿cuál es la definición de derecho según Villegas Lara o derecho financiero? Y según tal autor, no, yo no pregunto de esa manera. Sí, en determinado momento les voy a hacer la consulta de qué es el derecho financiero. Ejemplo, y ustedes pueden amarrar un montón de elementos y darme una respuesta correcta con los elementos que ustedes sepan de la definición, mientras sean los elementos correctos. ¿Alguna consulta? Pueden consultar. Ahora, por favor, no acepto invitaciones a Instagram, a Facebook, y solo eso tengo, no tengo TikTok ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, no acepto invitaciones. Pueden escribirme en determinado momento a mi página. Si tengo una página profesional, me pueden escribir ahí, sí, con mucho gusto. Me pueden escribir a la página del bufete, sí, con mucho gusto. Mi teléfono, tampoco lo doy. Todo es por correo o por redes o en clase, de manera abierta. No hay ningún inconveniente que nos quedemos platicando o que abran su micrófono y me consulten, porque puede ser que la consulta que ustedes tienen, pues, la tengan varios del curso. Entonces, qué mejor que poderla despejar en curso ideal. Entonces, ¿alguna consulta o comenzamos de una vez? Si quieren, abren su micrófono sin ningún problema. No les voy a preguntar qué esperan de derecho financiero, porque eso realmente es gastar tiempo. Entonces, yo esperaría que ustedes ya debieran de saber por qué estudiaron derecho, si ya están en el último año. Bueno, recomendación, y sí, ojalá que la tomen en consideración. En el noveno semestre, ustedes, para los que no sepan y para los que ya, pues, les estoy haciendo un poquito de presión, en el noveno semestre, ustedes ya pueden ingresar tema de tesis. Entonces, yo sé que a mí no me compete, pero sí me gusta mucho impulsar a las personas a ser mejores y, sobre todo, a que aprovechen el tiempo. Entonces, ¿tenemos aquí a alguien que haya ingresado ya a su punto de tesis o que ya lo vaya a ingresar o que ya tenga al menos su tema de tesis? ¿Alguien acá? Nadie, todos estamos a hacer. Bueno, entonces, cualquier persona que quiera ingresar su punto de tesis, con muchísimo gusto, si puedo apoyarlos, pues, será un placer. Yo asesoro planes de investigación. Es una de las clases que tengo a mi cargo en maestría. Entonces, es muy similar el plan de tesis con la licenciatura. La verdad, solo que la licenciatura son 70 páginas, en maestría son 100. Y hay algunas cuestiones que cambian, pues, obviamente, pero sí los puedo apoyar con mucho gusto. Y todas aquellas personas que no hayan desarrollado planes de tesis, que no hayan pensado todavía en su punto de tesis, seguramente en el transcurso del curso irán saliendo algunos puntos de tesis seguramente interesantes. Entonces, ojalá que aprovechen el tiempo, que aprovechen la oportunidad. Y para todas aquellas personas que ahorita estamos a cero, pues, en mi clase, en relación a que nadie ha ingresado a su plan de tesis, espero yo que a mediados del curso o a finales de semestre, al menos unas 10 personas me digan licenciada. Mire, yo no lo sabía, pero lo logré ingresar en estos 6 meses y ya está en camino. ¿Verdad? Entonces, a todas las personas que no tienen su cámara puesta, solo haciendo un friendly reminder, las voy a eliminar de mi clase. Ahorita que comience. Entonces, comenzamos. Lo que les estaba comentando anteriormente era que vamos a ver, les voy a pedir, por favor, que cierren su micrófono, se los voy a agradecer de sobremanera, por favor. Entonces, vamos a ver cuál es el contenido del curso. Ya estoy eliminando un par de personas, no crean que por eso es que se me va el avión un poquito, porque ya estoy eliminando. Bueno, entonces, me damos derecho financiero. A partir de acá, todo lo que diga ya es objeto de examen. Entonces, nosotros vamos a ver inicialmente generalidades del derecho financiero. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas generalidades realmente del derecho financiero? Pues, la historia del derecho financiero. Pero partamos, tenemos un sui generis de qué son las finanzas y qué es el derecho. Derecho financiero, si se dan cuenta, parte de dos palabras importantes que es derecho y finanzas. Entonces, tenemos que saber, me imagino que ustedes ya desde hace algunos semestres atrás lo vieron, o en nuestro primer semestre, lo vemos, qué es el derecho, qué es el derecho como tal, ¿verdad? Y, pues, vamos a nosotros entrar a ver qué son las finanzas. Normalmente, yo cuando inicio el curso de derecho financiero, aunque en el programa esté aspectos generales de las finanzas públicas, si bien es cierto, vamos a ver a las finanzas públicas, si se dan cuenta, y no sé si ustedes ya lo saben, el derecho financiero es una rama del derecho público, ¿sí? Entonces, es por eso que el programa nos establece finanzas públicas, o sea, las finanzas del Estado. Ahora bien, ¿qué sucede? Si nosotros ni siquiera tenemos noción de qué son las finanzas en general, entonces, ¿cómo vamos a saber qué son las finanzas públicas o las finanzas estatales? En mi primera clase, yo siempre parto, y ese es el primer documento que van a leer para la siguiente clase, de las finanzas personales y empresariales. Ese es un folleto bastante, bastante pequeño, en donde se nos menciona qué son las finanzas, cuáles son las finanzas personales, cuáles son las finanzas privadas, cuáles son las decisiones financieras que nosotros podemos tomar como personas individuales o como empresas. Entonces, ¿por qué comienzo de esa base realmente? Porque yo creo que si nosotros no sabemos ni siquiera administrar nuestro propio dinero, entonces no vamos a tener idea de cómo administra los recursos el Estado, o el dinero como tal, ¿verdad? o el patrimonio. Entonces, Pedro David López Pérez, ¿qué es el derecho en general? Yo les dije que a mí me encanta que opinen, ¿verdad? Seguramente él siempre los... Y si los voy a pedir que tengan su nombre ahí puesto, así es más fácil de comunicarnos. Cuéntenos, Pedro David. Pues el derecho así sin entrar tanto en como el concepto que nos dan casi siempre, ¿verdad? No más como en mis propias palabras. El derecho prácticamente es como la ciencia que estudia prácticamente todo lo relacionado al conjunto de relaciones y manteniendo todas estas acciones sobre una base que podríamos definir pues donde entran los derechos humanos, el derecho penal y todas las demás ramas. Entonces, lo podríamos entender así, ¿verdad? Como prácticamente las ramas que se integran para cubrir todos los beneficios que tiene la persona. Ok. Andrea Hernández. Andrea, cuéntenos. Ustedes ya vieron su derecho mercantil, ¿verdad? Yo creo que ya terminaron ustedes sus mercantiles o todavía tienen algún pendiente de sus mercantiles. Ya vieron artículo 10 seguramente, ¿verdad? El primer libro del derecho mercantil o del código de comercio. Y el artículo 10, no sé yo, ustedes me corrigen porque posiblemente yo esté equivocada, es el de las sociedades, creo. El de la clasificación de las sociedades. Entonces, Andrea Hernández. Andrea, en su derecho corporativo le denomino yo también al derecho mercantil. ¿Cómo cree que las finanzas personales o empresariales, partiendo de la perspectiva del derecho mercantil, se ven afectadas? Pues, desde mi punto de vista, considero que es uno quien da, quien pone, digamos, sus bienes. Porque más que todas las finanzas es el conjunto de bienes que posee uno, ¿verdad? Entonces, uno da ya sea sus bienes personales o empresariales para poder, digamos, comenzar con una sociedad o una empresa al momento de partir. Bien, me gusta, me gusta que utilice las palabras que yo uso para hacer una definición. Ahora bien, usted dice, uno da sus finanzas. ¿Cómo se le llama ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que la persona posee? ¿O que una empresa posee? ¿O que un ente posee? El Código Civil, ¿cómo lo denomina? Patrimonio. Patrimonio, perfecto. Entonces, ahora bien, se van a dar cuenta que en nuestro derecho financiero vamos a ver mucho de derecho civil. Por si no tienen como muy fuerte su derecho civil, sí les recomiendo que lean un poco de su derecho civil. Vamos a ver nuestro derecho mercantil y el derecho administrativo. O sea, mientras vamos avanzando, mientras más avanzamos, se van a dar cuenta que todas las ramas del derecho se ven entrelazadas. Ejemplo, cuando nosotros pasamos a ver, si se dan cuenta en el segundo aspecto, que es el derecho financiero, en el contenido del curso, características, que el derecho financiero es una rama del derecho público, pero entonces nosotros debemos de saber, como se lo preguntaba a Pedro David, ¿qué es el derecho? ¿Cuáles son las ramas del derecho? ¿Qué es un derecho público y un derecho privado? ¿Pero cuáles son las ramas del derecho público realmente? ¿Y qué significa que sean ramas del derecho público versus las ramas del derecho privado? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra, verdad? ¿Por qué decimos entonces que el derecho financiero es de derecho público? Y, si se dan cuenta, en el apartado segundo, se menciona en el F, división del derecho financiero. Y yo siempre, nos vamos a dar cuenta, mientras vaya pasando el curso, yo le digo a la división del derecho financiero la PMT. ¿Por qué la PMT? Porque es la P al cuadrado, la M y la T. ¿Por qué la P al cuadrado? Porque es derecho patrimonial y derecho presupuestario. La M porque es derecho monetario y la T porque es derecho tributario. Se van a fijar que el derecho tributario es la más cargada de todas las ramas o de todas las divisiones del derecho financiero. Claro está entonces que si el derecho financiero es una rama del derecho público, por tanto, sus divisiones son también del derecho público, de naturaleza pública como tal. Entonces, a lo que les venía hablando en relación a que en muchas ocasiones vamos a utilizar nuestro derecho mercantil, nuestro derecho civil o nuestro derecho administrativo, es porque, les voy a poner un ejemplo bastante sencillo, la compraventa. La compraventa, que es un documento de derecho privado que está contenido en nuestro derecho civil, ¿verdad? Una compraventa de bienes, sui generis como tal, está contenida dentro de la rama del derecho privado, pasa a ser en algún momento objeto del derecho público. ¿Por qué? Y objeto del derecho público dentro de una de las divisiones del derecho financiero, que es el derecho tributario. Cuando ustedes, vamos a ver, ¿Cómo se perfeccionan los contratos o, en este caso, la compraventa, ¿en qué momento se perfecciona? Con el consentimiento. ¿Y cómo sabe que la persona ha dado su consentimiento? ¿Cuál es ese acto por medio del cual la persona hace saber su consentimiento? Las firmas. Por las firmas. Perfecto. Perfecto. Por las firmas. Entonces, ¿así se perfecciona? Posterior al perfeccionamiento de esa compraventa, entonces, ya emana algo de derecho público. ¿Por qué? Porque nosotros en la compraventa pagamos impuestos. Y quien es el sujeto activo de los impuestos o de los tributos, porque sui generis se llama tributos, derivado de que el artículo 9 del Código Tributario establece que la clasificación de los tributos es impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, ¿verdad? Entonces, realmente la palabra adecuada para todo esto es tributos, porque no sabemos qué tipo de tributos es. Entonces, derivado de la compraventa, nosotros debemos de pagar ciertos tributos. Dentro de algunos de los tributos que hay que pagar derivado de la compraventa es el IVA o el timbre fiscal, ¿verdad? El IVA si es una primera venta, el timbre fiscal si es una segunda o subsiguiente venta. Ahora bien, eso por parte, si lo quieren ver así, del comprador. Por parte del vendedor, que eso lo vamos a ver en nuestro derecho tributario, ustedes van a querer así como, ah, no lo sabía posiblemente, pagamos el ISR, el impuesto sobre la renta de ganancias de capital. Bueno, nosotros sabemos, según la reforma tributaria del año 2012, en la cual se estableció, ¿verdad?, lo del tema del timbre fiscal en relación a la segunda venta. Asimismo, se establece en un articulado que nosotros debemos de basarnos en el precio en el que está registrado en el registro mercantil, ¿verdad?, el bien inmueble, en el que tenga en catastro municipal o el precio que se fije en avalúo. Porque este tema de los avalúos es muy normal cuando existe un crédito con algún pan. Entonces, si el bien inmueble, ejemplo, su valor superior, su valor en el registro de la propiedad es de 100,000 quetzales, y ese es el valor superior entre los tres que les di anteriormente, y nosotros la venta la vamos a hacer por un millón de quetzales, ¿verdad?, el contrato. Eso quiere decir que sobre los 100,000 originales nosotros tenemos algo que se llama ganancia de capital, que es de el remanente hacia arriba. O sea, de 100,000 hacia el millón. Sobre 900,000 quetzales, que es el valor remanente, nosotros pagamos un 10% de impuesto sobre la renta, que se llama ganancia de capital. Esto lo debe de pagar el vendedor. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no se le hace saber. Ahora bien, entonces, si se dan cuenta, el bien inmueble también está afecto al UCI. ¿Se dan cuenta cuántos tributos tocamos ahí? UCI, ISR y timbre fiscal, ejemplo. Más los testimonios, más el arancel que se paga en el registro general de la propiedad. ¿A qué voy con esto? Que si bien es cierto, la compra-venta es un documento de derecho privado, posterior al perfeccionamiento, para que cobre su vigencia, para que surta sus efectos legales, deben de seguirse ciertos procesos que son eminentemente administrativos, ¿verdad? Que son eminentemente de la esfera del derecho público. ¿Por qué les menciono esto? Porque si se dan cuenta, yo ahorita les toqué el bolsillo, ¿verdad? Pero ese dinero va a caer a las arcas del Estado, al Estado como tal. Y a todo eso, de manera macroeconómica, nosotros le denominamos derecho financiero. Claro está que al momento de entrar a las arcas del Estado, nosotros entonces ya ponemos en acción al derecho presupuestario, porque en el presupuesto existen ingresos y el mayor fundamento de los ingresos del Estado son los ingresos de carácter ordinario, que son los tributos. Entonces van a ir viendo cómo es que las ramas, independientemente sean públicas o privadas del derecho como tal, se van entrelazando una de la otra. Ahora bien, el contenido también nos marca que hay que ver la actividad financiera del Estado, los recursos públicos, que esos recursos públicos realmente son los ingresos. Recurso es igual a ingreso. Ingresos ordinarios, que estamos viendo en el apartado 5, son los tributos. Y ahí seguramente vamos a tocar nuestro código tributario, si no estoy mal, hasta el artículo 14, que es la obligación jurídico tributaria, ¿verdad? Porque vamos a ver algo muy sencillo del código tributario. Y el artículo 32, porque ahí marcan muchas cosas, o sea, el 1 al 14 y después nos vamos al 32, que es el hecho generador, ¿verdad? Para ver cómo nace la obligación jurídico tributaria. De acá debemos de ver la clasificación de los tributos, el poder tributario, que es la doble o múltiple tributación. Y después comenzamos a ver el presupuesto. En nuestro derecho financiero, y eso lo vamos a ver el miércoles, tenemos tres grandes ramas, que son los ingresos. Entonces, si se dan cuenta, la rama de los ingresos está a partir del cuarto punto, que son los recursos públicos y los tributos, porque también son ingresos, ¿verdad? Los egresos, esa es la otra ramificación del derecho financiero, y los egresos son los gastos públicos, o sea, el 7 que vemos acá. Gasto es igual a egresos, porque yo estoy sacando dinero, ¿verdad? Y el presupuesto como tal, que es la administración de recursos. Dentro de algunas maneras que tiene el Estado, así como nosotros, las personas individuales, para poder agenciarse de fondos, para poder hacerse de fondos, está el crédito público y la deuda pública. Normalmente a nosotros en el programa nos ponen la política fiscal de último y considero que la política fiscal debería de ir muy por encima, sino que debería ir casi que primero, porque es la base sobre la cual nosotros entendemos cómo funciona el sistema financiero de un país y hacia dónde va el sistema financiero de un país. Y por último, nos ponen la discusión o el análisis de leyes. Ahora, dentro de las leyes que vamos a ver, que es la de la SAT, la de bancos, la monetaria, libre negociación de divisas, la de la Contraloría, la del presupuesto, yo agrego siempre, porque eso es fundamental, que esté en nuestro apartado quinto, el código tributario, la constitución, que es base del artículo 239 y el 243 de la constitución, en relación al principio de legalidad, ¿verdad? entonces constitución y código tributario, segurísimo, vamos a ver un poquito, pero algo diría de nuestro código de comercio, ¿verdad? y les voy a mostrar ahorita, solo les dejo compartir pantalla y de una vez les muestro el primer folleto que vamos a ver para la otra semana y el primer contenido del curso. Acá está. Este es el primer folleto que les voy a trasladar, de hecho, les voy a pasar de una vez todos los que vamos a ver en el primer parcial, que aproximadamente son unos ocho folletos. Esas son las finanzas, si se dan cuenta, yo les platicaba a ustedes que previo a partir a que son las finanzas públicas como tal, nosotros debemos de saber más allá, a partir del género, que es la palabra finanzas, la palabra derecho, considero que ya la tenemos suficientemente planchada, cuatro años hacia acá, ¿verdad? Entonces, en este folleto que es de 23 páginas, es bastante pequeño. Se menciona la definición de finanzas, por qué es importante estudiar las finanzas, y lo que les decía, de las decisiones financieras de las familias, ¿verdad? Que yo le pongo CAFI realmente, porque normalmente aprendo las cosas con letras, que es consumo, ahorro, financiamiento, inversión. Esas son las decisiones financieras como tal, pero ustedes las van a ir viendo conforme vayan avanzando en este pequeño folleto. Las decisiones financieras de las empresas, los tipos de empresa, que esto ya se asemeja mucho a nuestro derecho mercantil, ¿verdad? Si se dan cuenta, dentro de la clasificación de las empresas, varía un poquito en relación a lo que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Porque se menciona empresas colectivas e individuales. Que si lo queremos ver desde esa perspectiva, si ponemos el vehículo jurídico como tal, por medio del cual se desarrollan las actividades comerciales, nosotros podríamos decir entonces que existe la empresa mercantil a nivel individual, ¿verdad? Y que dentro de las colectivas entraríamos a ver los tipos de sociedades que están en el artículo 10, agregando pues obviamente la sociedad de emprendimiento que independientemente no sea muy útil y casi que esté en desuso, pero pues está contenida dentro de las sociedades ahora. Entonces, se van a topar con que hay que tal vez tropicalizarlo un poco dentro de los consentimientos que usted, dentro de los conocimientos que ustedes tienen y por qué se separa la propiedad y la administración en los negocios. Ahora bien, la otra semana vamos a hacer el primer ejercicio que vamos a hacer aparte de ver este maravilloso folleto es que ustedes deben de saber algo bien, bien sencillo que son los activos y los pasivos para que nosotros comencemos a hacer un ejercicio sobre cómo nosotros dentro de nuestras finanzas personales tomamos ciertas decisiones, así como las empresas toman ciertas decisiones para después comenzar a trasladarlo dentro de la esfera estatal, dentro de la esfera macroeconómica a por qué el estado toma ciertas decisiones financieras, ¿verdad? Entonces, ¿alguna consulta hasta acá? Aporte, consulta, comentario, puntos de mejora, susto, hasta el momento ninguno. Bueno, entonces, les voy a trasladar al classroom de una vez todo el contenido. Comiéncenlo, igual el contenido va numerado, pero igual les voy a poner un listadito para que no nos confundamos. Si en algún momento tienen alguna consulta, por favor, escríbanme al correo personal. Normalmente el classroom no lo veo tanto. Y voy a guardar, Sandra, cuéntenos. Abra su micrófono, sin pena, no se preocupe. Sí, licenciado, buenas tardes. Hola, Sandra. La consulta era solo el contenido que usted nos va a enviar es lo que va a ser objetivo de examen. No hay algún otro libro que vayamos a utilizar. Yo les voy a trasladar los libros para que no tengan que gastar en libros y de hecho están digitalizados. Ya sé ustedes por los que quieren imprimir perfecto, solo ese contenido. El contenido que les envíen y el contenido que veamos en clase que son las presentaciones y las leyes, claro está. De ahí no tenemos absolutamente nada. Gracias, licenciada. A usted, qué gusto. Bueno, entonces es un placer, nos vemos el miércoles primero Dios, ya puntuales como tal y como Dios manda a las dos y cuarto y pues desde ya muchísimos éxitos y ojalá que comiencen a presentar sus anteproyectos. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.